Bien, y vamos a cambiar de tema, vamos hasta Coquimbo, donde se están realizando las primeras demarcaciones para la fiesta de la Pampilla. Estefany Rojas tiene toda la información. Estefany, ¿cómo estás? Muy buen día todavía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Josefa? Claro, muy buenos días. 53 días faltan para que se celebre las fiestas patrias. Sin embargo, acá en la región de Coquimbo ya empieza entonces ya este aire Pampillero, esta tradición, porque como pueden ver aquí en imágenes en vivo de Alonso Román, para que nos vaya mostrando, las familias han llegado ya a demarcar sus terrenos. Acá, por ejemplo, nos encontramos en un terreno que está demarcado por la familia Alday. Algunos prefieren marcarlos con cal, otros con cinta. Pero, ¿por qué demarcan sus terrenos? Porque se vienen literalmente con todo. Se vienen con camas, se vienen con sus carpas y se quedan durante todos estos días. Vamos a seguir avanzando nosotros para mostrarles. Entonces, por ejemplo, un poco más allá son varias las familias también que han marcado su terreno. Familia Cuellar, familia Araya, Campos, también familia Barrios, Espejo y así es como se va repitiendo. Mientras más se acerca septiembre, más personas llegan. Pero muchos dicen ya, pero ¿y cómo se regula esto? ¿De qué tamaño son los terrenos? ¿Cómo sabe en qué lugar queda cada uno? Esto es porque una tradición familiar, gente que por más de 50 años viene a marcar sus terrenos, ya se conocen con las familias que quedan a los lados, son ellos mismos incluso quienes se organizan. Y dicen que esto, pese a que ha pasado bastante tiempo, se sigue manteniendo, la gente sigue respetando que las propias personas tengan sus terrenos. Cabe destacar también que durante los días de Viestas Patrias, el ingreso a la Pampilla tiene un costo, se cobra entrada, que va variando, que va variando en todos los años. Sin embargo, las personas por lo mismo se vienen días antes. Algunos hablábamos con algunos, nos decían, claro, desde el 14 nos vamos a empezar a venir, desde el 16, porque esos días justamente no cobran entrada, no cobran el ingreso. Entonces, se vienen con todo, se instalan y se quedan acá hasta que finalicen las Fiestas Patrias. Nosotros tuvimos acceso a conversar con varios de los vecinos de acá que ya han llegado a marcar sus terrenos y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Acá venimos casi todos los años a marcar con un amigo, que es un vecino que queda también instalado acá. Venimos a marcar cuánto podemos en antes de septiembre, puede ser en agosto, en julio, depende de cómo se vea la situación que la gente está marcando. Principalmente ahora una destaca es un poco de pita y cal, y ya más cercano al 18, unas dos o tres semanas antes, ya uno empieza a preparar el lugar, a que se iba a aplanar, a sacar un poco de tierra, a arreglar el entorno. Bueno, yo desde chica, que mis papás lo traían, como decía mi marido, al frente. Antes ellos venían así nomás, pero ahora ya estamos más, con más cosas, carpas, bien armado. Entonces, como les decía, ya la región de Coquimbo se prepara para esta gran fiesta denominada la fiesta más grande de Chile. Solo para que se hagan una idea, en 2019 se registró que para el show de Zion y Lennox llegaron más de 300.000 personas. Así que estuvo suspendida después, desde el 2019 al 2023, y el año pasado se retomó con todo, y se espera también que este año tenga una gran cantidad de visitantes. Nosotros seguiremos de cerca cómo se va desarrollando todo hasta septiembre. Así que les vamos a ir contando durante los próximos días más detalles también de cómo se prepara la región de Coquimbo con la famosa Pampilla. Vamos a seguir súper atentos con estos preparativos de esta fiesta que es tradicional y que muchos esperan en Fiestas Patrias. Gracias, Stephanie, que estés muy bien. Buena tarde.